El pasado miércoles, día 16, visitó Guardamar el candidato a diputado por Alicante José López Garrido. En la plaza de la Constitución fue recibido por una amplia representación de la Corporación Municipal y por varios simpatizantes y militantes del Partido Popular. Las pensiones no deberían quitar el sueño. Más empleo, pensión y segura. Partido Popular podrás confiar. En la misma plaza del Ayuntamiento fue recibido por Carmen Verdú, con quien mantiene una excelente relación personal. Venga, vale, vale, venga, vamos a... Hola. Vamos a... ¿Ha venido Miriam? No. Con más oportunidades, mejor educación, más activa. Partido Popular, empiezo y empiezo. Tras saludar a varias personas, se adentraron en el mercadillo, con propaganda y obsequios electorales, que fueron repartiendo entre la gente y los puestos de venta colocados. Adiós. Que vaya todo bien. Toma. Adiós. Adiós a todos. Adiós. José López se sintió muy a gusto con la acogida entre los guardamarencos y pudo ver de primera mano, junto a nuestra alcaldesa, las inquietudes y problemas debido a la difícil situación económica que estamos atravesando. ¿Tienen los votos? ¿Cuántos son? ¿Otos son? ¿No? ¿No los han de ayer? ¿Ya los traen? Bueno, pues nada, que venden mucho, ¿eh? De aquí de Alicante, de nuestra tierra, ¿vale? Venga, hasta luego. Gracias, compañeros. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Toma. ¿Qué tal? ¿Cómo te lo dices? No, a veces me he puesto la vida y se la cambia. Este puesto parece una joyería. Es una maravilla. Es maravilla. Qué bueno. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hay que pagar? ¿Qué ha pasado algo? Oye, oye, oye. ¿Qué ha pasado? Hola, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hola, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado algo? Ay, lleva ese lado. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Dale, con cosas. ¿Perdón? Es una amiga muy amiga. Dale el cuarto... No, pero bueno. ¿Para qué? ¿En carna, qué hija? No te quedas. No te quedas, lo hemos visitado y que lo hemos visto, ¿eh? Dale, dale el carna, me pe también. ¡Aquí me da una piruleta para insultarme el villano! ¡Vosotros ya os veo! ¡Uno para cada uno! ¡Aquí me da una piruleta! ¡Aquí! ¡Venga! ¡No vengo porque estoy yo ahora muy bien! ¡Aquí! ¡Dos diputados por habitantes! una foto una foto una foto a ver la pifeta ah 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 que no lo sabía yo eso mira con hijo de pifina ah no 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 vale adiós ya qué pasa Felipe ¿qué tal? repartiendo publicidad intentamos que la gente no dame uno que no venga para que se le vaya el miedo que me están amedizando con tanta ruina esto está más claro que la guaya ¿Cuántos creen? Yo no los tengo ni que nada. Permiso, permiso, permiso. No me grabes, no me grabes. Adiós, pintor. Pepe, ven para acá. ¡Hombre! Mira a quién os traigo. A un candidato al Congreso de los Diputados. ¡Conchi! ¡Buenas! Pepe, una familia... Estos vinieron a dar 10 minutos a comprar. El agua que necesitan, que todo vaya, vamos, para adelante. Para adelante. Toma, Pepe, dale los votos. Sí. ¿Qué tal? Ya, ya, ya. ¿Vosotros sois aquí de Bonavá? Sí, sí, gracias. No, han venido los que... Aquí vamos a tomar. Toma, para los chiquitos. Sí, ya, ya. Gracias. Ya está, ya está. Vamos por aquí. Venga. A ver, un segundito que ahora se llaman esto. Ya está, a ver. Ahí está. Ya está. No, 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 no Y ya está.